En esta ocasión nos enfrentamos con el campeonato de la Richa, primera victoria del campeonato de Boston Tren. Primeramente gracias, gracias a Dios pudimos salir con la victoria. Después de tanto que hoy dudamos, que mañana sí, que hoy no, los muchachos un poco recién se usan por el primer partido. Pero gran esfuerzo, bien, regresamos con el partido. Y nada, estamos contentos y desplazamos con el partido de Boston Tren. Salida de Boston Tren. ¿Qué nos puede decir de qué tan profunda la elección y cómo te convirtió a Victor Luis, que se va en jugador de la selección nacional capital? Fíjate, gracias a Dios, lo mental no va a ser día a día. No hubo ningún paso que lamentar para la rotura, que se puede decir. Es donde él es día a día. Nada, Victor Luis es impresionante, le tocó un lado de la cancha, ¿me entiendes? Es un poquito difícil, yo sé, para él. Ya tenía una liga donde siempre tiene dos defensas, muchas veces tres. Pero nada, gracias a Dios pudimos alcanzar los límites y seguir agotando y haciendo cosas. ¿El primer partido entiende que tiene que mejorar el conjunto para los de los primeros partidos? Fíjate, nosotros estamos conscientes, como dirigentes, de que los primeros juegos hay mucha ansiedad. ¿No entiendes? Hay que ir dando paso a que los golgos vayan pasando y ver qué ajustes se hacen. ¿Él es de ver, a propósito, qué hay con respecto a sus personas, si ya se acercan el equipo civil de San Francisco? ¡Pico! ¿O una ocasión de regreso por el conjunto? Sí, el lunes precisamente voy a una reunión, por el objetivo del equipo. ¿Ya por último lunes ocasiones esta fanaticada de que se todo va a tener creer? Nada, que vengan a apoyar a su equipo a medida que se les vaya dando paso aquí y que también nos apoyen desde su mejor área. Gracias. Gracias a Dios.